Bueno, hubo más espectáculos también durante dos horas de fantasía que tomaron forma real. Miles de familias disfrutaron de la tercera versión ya en nuestro país del Paris Parade, una suerte de desfile navideño donde los juguetes toman vida. El desfile de deseos cumplidos, la magia de los juguetes fue tan poderosa que durante 120 minutos la fantasía y los sueños se volvieron realidad. La tercera versión del Paris Parade convirtió a la Alameda en el escenario de un desfile navideño que maravilló a miles de niños que a pesar del calor llegaron desde temprano para no perder su detalle del paso de sus personajes preferidos. De la vera a mal, mal, mal. Y el hombre murciélago se robó miles de miradas. Fueron decenas los globos gigantes que animaron una marcha coronada por el viejito pascuero y liderada por primera vez por el connotado periodista Tulio Triviño. Aunque para las niñas todo giró en torno a esta muñeca. Me gusta Pucca. Pucca es la más grande porque son monos grandes y llaman la atención mucho porque son coloridos. Estos incansables jugueteros se encargaron de atrapar los sueños de los niños para esta Navidad. ¿Qué más? El viejito pascuero. Me gusta el viejito pascuero y quiero que me regale una bici. Estaba todo bonito. Los muñecos gigantes marcharon al compás de la compañía española de teatro de calle Carros de Foch. La mezcla perfecta de baile y alegoría. Un espectáculo al aire libre que llenó las calles con un poco de magia. ¡Suscríbete al canal!